Como en otras ocasiones en las que se han registrado diversos fenómenos paranormales, en esta también el reloj marcaba minutos después de las 3 de la mañana. La hora en que dicen espectros, fantasmas y seres de otro mundo pueden cruzar el umbral del más allá para visitarlos. Como lo hice hace unos minutos, una vez más les pregunto, ¿fantasma, ilusión o montaje? Los reto a comprobarlo, un solo, simplemente extraordinario. Delicia S.P.P. Ese es el nombre que recibe este sorprendente animal, que de acuerdo a lo descubierto por investigadoras japonesas, tiene la habilidad de autodecapitarse, cortarse la cabeza de un solo tajo y no solo seguir con vida, también volver a generar un cuerpo completamente nuevo en cuestión de días. insólito, simplemente extraordinario. No realiza esta acción para mudar a otro organismo o para que su marchito cuerpo se apodere de otros organismos. El hecho de arrancarse la cabeza a ella misma forma parte de un proceso de desparasitación, ya que son muy propensas a que otros organismos se aprovechen de su organismo para reproducirse. Si bien es cierto que este invertebrado marino es el único que parece ser capaz de vivir con la cabeza separada de su cuerpo, existen otros animales que pueden realizar una autotomía y que partes de su cuerpo vuelven a crecer. Incluso hay uno que puede regenerar su cerebro casi en su totalidad. Insólito, simplemente extraordinario. Pensantes pero también con una parte animal, así somos los seres humanos. Por lo mismo, nosotros también tenemos la capacidad de regenerar algunas partes de nuestro cuerpo, como la piel, uñas y huellas dactilares. Por lo que la ciencia no descarta que en algún momento, conociendo más de los animales que pueden hacer que parte de sus cuerpos crezcan, nuevamente se dé un gran avance en la ciencia médica. Aunque también existen personas que temen que esto de pie a realizar aberrantes experimentos que den como resultado verdaderos fenómenos o monstruos. Mezcla animal-humano. Todo por querer jugar a ser Dios. Insólito, simplemente extraordinario. El estremecedor sonido fue grabado por una familia que paseaba en un bosque en Canadá en octubre de 2019. Al escuchar a lo lejos el espantoso lamento y sentir poco a poco cómo se erizaba su piel, uno de sus integrantes no dudó en tomar su teléfono celular para captar lo que ustedes acaban de escuchar. Y que estoy segura nunca antes habían percibido nada igual. Insólito, simplemente extraordinario. Esta zona y desde pequeño solía salir a cazar con su abuelo. Según su testimonio, los bramidos a lo lejos no eran de ningún animal salvaje conocido como lobo, alce u oso. Por lo que en redes sociales se comenzó a especular que tal vez podría tratarse de la legendaria bestia de la que se ha hablado muchos, muchos años atrás. El mítico pie grande. Insólito, simplemente extraordinario. De acuerdo con diversos estudios y encuestas, casi la mitad de la población creen fantasmas. Mientras que la mayoría de los demás consideran que estos son solo un vento. A todos ellos y ustedes también. Crean o no en seres de ultratumba, les pido que pongan mucha atención al siguiente video. Dicen que hasta que no lo vives, no lo crees. Insólito, simplemente extraordinario.